Les voy a mostrar como se encarna una rana Como pueden ver La rana Se agarra el anzuelo No la clave Por el cuero Y sacan la punta Si? Ahora con el hilo Da unas vueltas en la punta Como pueden ver se está arrollando la piel Después de hacerle unas vueltas así Dejase así Y le termina la vueltita Que necesita Y listo Para la tararira Esta es una De la clase Ahora les voy a mostrar La mojarra Ya está la mojarra Se le pone Siempre de la cola hacia la cabeza Que el anzuelo Intente en que Derecho Y ahí La pasa Acá en la puntita Lo único que tienen que hacer Es atar la cola Solo atan la cola Y listo La tararira viene Y muerde En la cabeza Y clava el anzuelo Si ponen La cabeza atrás Va a morder esta parte Y no va a clavar Espero que les sirva Chao